Y Landín, Orlando Landín anda desesperado y va a perder, dicen, la Alcaldía de Casones. Se calientan los ánimos en el ámbito político, donde ciudadanos aseguran que el candidato del PRD, Orlando Landín, se muestra totalmente desesperado, pues teme perder las elecciones del próximo 6 de junio, ya que se está quedando sin cipantizantes. Su campaña está fuera de control, manda camiones de volteo a descargar grava para tratar de amarrar y asegurarse unos votos, como ocurrió la mañana de lunes en Paso de Casones. En redes sociales circula un video donde se ve que en la Unión Kilómetro 31, un grupo de mujeres simpatizantes del PRD, Orlando Landín, pisotean y bailan sobre una bandera del PAN, mientras la gente que pasa en sus vehículos les toma fotos y videos. Afuera del edificio de la CAEP, en Casones, ubicada en el barrio El Guarache, el candidato PRD mandó colocar una lona con propaganda de su campaña, su foto y logos del PRD, por lo que las autoridades electorales deberán tomar cartas en el asunto, porque esto no está permitido y ningún candidato puede realizar este tipo de proselitismo en dependencias o edificios institucionales.